Palabras del excelentísimo señor Presidente de la República. Hoy la nación colombiana está del mundo. La violencia nacional ha cobrado dos nuevas víctimas. Esa vez de manera más grave sobre la humanidad de los jóvenes pertenecientes a familias prescripiosos del país. Suerte brutal y la irracionalidad de este acto ponen de maldito la necesidad de abundar gente de sus medidas positivas y la irracionalidad de este acto ponen de maldito la necesidad de abundar gente de las víctimas de las víctimas de las víctimas de las víctimas de las víctimas.